Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a crear una entrada nueva Ya hemos creado categorías en el sitio Y vamos a esta entrada nueva Que ya va a ser Con formato Vamos a A ponerle todo lo que necesitamos ¿Vale? Para que sea una entrada perfecta Primero En esta entrada vamos a hablar De la clasificación estelar Y vosotros del tema que hayáis elegido ¿Vale? Clasificación estelar Primero un texto Y el texto que hagáis vosotros Tenéis que tener 300 palabras Si es un tema de desarrollo Solo tenéis que coger los apuntes que tenéis Y escribirlo ¿Vale? Si es un tema más de matemática física Lo mismo tenéis que buscar Por lo menos 300 palabras Porque es el límite que pone Google Para indexar una página Estas páginas tienen que estar bien hechas Para que Google las quiera Y las ponga arriba Pero por supuesto el texto no puede estar copiado Más que de vuestros apuntes O de unas fuentes video dignas Yo para este vídeo Para hacerlo corto Voy a tirar de aquí ¿Vale? Me voy a coger este texto Ok Lo voy a copiar Lo voy a pegar Pero solo tenéis que hacer algo en condición Bueno Ya tengo el texto Una página Como os he dicho Tiene que tener Por lo menos Por lo menos El texto Una imagen Que tiene que estar libre de derecho Vamos con las imágenes libre de derecho Yo puedo coger esta Porque tiene esta atribución ¿Vale? Pues voy a intentar descargar la imagen Si me deja Aquí está Descargar este archivo Es un archivo SVG Así que no sé si me va a dejar Descargar Ponerlo en la página Pero bueno Lo voy a intentar ¿Vale? Si no ya veré lo que hago Lo paso a JPG O a otro formato Pero hay que hacerlo Luego No está mal No está mal Tener Una carpeta Donde vaya introduciendo las cosas Clasificación estelar Pegar Y ahora voy a intentar Introducir la foto Aquí En la página Bloque Imagen Subir No Bueno Pues que hago Voy a intentar pasarlo a JPG ¿Vale? Lo voy a abrir Con Firefox Por ejemplo Con el navegador Voy a intentar guardar Como Y me deja guardarlo No Pues nada No me gusta la vida SVG Un JP Voy a usar este Voy a usar este Voy a usar este Voy a usar este Que me gusta ¿Vale? Voy a coger la imagen Como veis No tengo que Que estar mucho tiempo haciendo algo Que estar mucho tiempo haciendo algo Si quiero hacer algo Pues lo hago Simplemente busco la manera de hacerlo Y lo hago Y no digo que no he podido hacerlo Simplemente Lo hago Ahora si Ahora si Se supone que ahora si Puedo introducir la foto Esta alternativa es importante Porque Permite a una persona No vidente Cuando el lector de página Le vaya leyendo la página Es decir que hay una imagen De esto que yo ponga Aquí pone Es necesario El reconocimiento Al autor ¿Vale? Y vamos a coger Este código HTML Y ahora lo vamos a pegar Esta es la definición del texto Para tardar poco No lo voy a traducir Pero debería estar decidido ¿Vale? Y ahora aquí abajo Voy a poner el texto Para atribuir ¿Vale? Y la atribución Esto es súper importante ¿Vale? Fijaos como El texto se queda ¿Vale? Enlazado Con lo cual Las personas Que estén en la página Van a poder Acceder al texto Y la atribución Imagen Bueno Dijimos Texto, una imagen Si es algo técnico Matemáticas Matemáticas Física Química Tendréis que poner Un ejemplo Un ejercicio hecho Podéis cogerlo De vuestros apuntes Hacer una foto O buscar un ejemplo En internet Que sea gratis ¿Vale? Imágenes Pues Invitación Que no encontréis la página en Wikimedia Buscáis en imágenes Y como ya he dicho Tiene que ser una imagen Con licencia Que a ti Pong ¿Vale? Busco una imagen Que no hay tantas Que tenga eso Licencia Licencia Voy a buscar Diagrama En SprintRacer A ver si Si me ayuda un poco Y como he dicho Herramientas Creative Commons Parece que sí Por ejemplo Este 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 es de Wikimedia Commons ¿Vale? Podéis usar cualquiera de estas Que son fáciles de descargar ¿Ok? Aquí tenéis una Que la podéis descargar Y usarla Pero siempre poniendo A la referencia ¿Vale? Si no tenéis una foto así No podéis poner una foto Un ejemplo Es oferta de matemáticas Ejercicio Es oferta de matemáticas Y un vídeo Voy a buscar El Un pdf Un pdf Aquí tengo un pdf ¿Vale? El riesgo potencial De seguridad Va a ser que no Voy a ver si me conviene Y si puedo usarlo ¿Vale? Este es un tema No sé si puedo usarlo No sé si puedo usarlo ¿No? Y si debería usarlo Es de la universidad Voy a ver si Asterism.org Me deja usarlo No pone nada Aquí un trabajo De cuarto de esas Haciendo archerato No estoy Bueno, esto no es, pero es un ejemplo de cosas que pueden hacer los alumnos para estudiar un diagrama de Apple Racer, con lo cual ya lo voy a usar. Este era esa, y no creo que tengan ningún problema. Si me denunciaran, pues ya vería. Vale, entonces voy a ir a Descargas, y yo siempre tengo los archivos de una página en una carpeta. Y recordad que puedo introducir aquí un archivo, y al mostrar un archivo que sea PDF, me va a mostrar el PDF, ¿vale? Y además un enlace a la descarga. Y voy a poner... En el siguiente archivo PDF de la ESA, puedes aprender más sobre el diagrama de Apple Racer. Bien, enlaces. Si no pudierais, por lo que sea, usar la página o descargar la página, siempre podéis poner un enlace, ¿vale? Un enlace a la página. Un enlace no es sacar el contenido, sino ir directamente al contenido, ¿ok? No lo estáis usando, lo estáis referenciando, que no es lo mismo. Y usarla. Esto es. Puedo coger botón derecho, copiar el enlace, ¿vale? Y poner el enlace. Enlace a documento de estudio del diagrama. ¿Cómo se hace un enlace? Pues... Seleccionáis el texto, le dais al enlace y pegáis la URL, le dais a Entro. ¿Vale? Tenéis las dos opciones. Si tenéis los derechos, pegáis el archivo dentro, descargáis y copiáis. Pegáis el PDF como archivo y si no tenéis los derechos, ponéis un enlace. Las personas pueden visitar. Y luego un vídeo. Y voy a ver dónde YouTube me deja poner filtro. Tipo, duración, características y ordenado. No me ha dejado en los derechos. Voy a ver. Bueno, pues ya he encontrado vídeos, filtros, características, creative commons. ¿Vale? Esos vídeos se supone que los podré usar. Tendría que ver el número de visualizaciones, varias cosas. Pero yo miraría algún vídeo. Cogería el que más me gusta. ¿Vale? Voy a ver que está en inglés. Mira, Geocastaway es una página que me gusta mucho, que tiene un podcast. Y, bueno, voy a usar esto. ¿Ok? Para compartir el vídeo. BBVA. Hoy comienza todo. BBVA. Queremos coger la dirección del vídeo. ¿Qué es esto? Tal cual. Copiar. A... YouTube. Pegar. Incrustar. ¿Vale? Y ahora quería enseñar algunas cosas nuevas. Por ejemplo. Las listas. Para crear una lista. Eso lo tengo que hacer. Aplicación estelar. Lo voy a poner todo. Solo para que veáis cómo es lista. Y lo voy introduciendo. Por ejemplo, las letras. O. B. B. A. Z. Luego cada cosa. Quiero introducir una tabla. Y quiero introducir una tabla. y número de columnas y filas, por ejemplo, ¿cuántas son? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tendría, por ejemplo, 11 filas y dos columnas, creo la tabla y puedo ir poniendo ¿vale? y aquí los criterios ¿ok? si a esto le pongo más contenido, las columnas se ajustan y aquí puedo ver todo lo que puedo hacer con la tabla ¿ok? ¿qué más? voy a poner una leyenda a la tabla clasificación una cita voy a añadir aquí cita frases sobre clasificación estelar voy a añadir un sistema de clasificación a ver, ahí está, por ejemplo, puedo poner esto o no, esto no lo quiero copiar voy a añadir una cita ¿vale? y aquí la mención que sería el nombre de la persona Ani Jamcano que creó su sistema de clasificación estelar ¿vale? vídeo, pdf, texto, una lista, una tabla, una imagen y ahora vamos a la categorización de la entrada ¿vale? es importante que tenga la categoría aquí tendréis que seleccionar dentro de fundación y opuesto a autonomía tendréis que seleccionar vuestra categoría si así es el primero bachillerato la asignatura si es el segundo bachillerato la asignatura luego las etiquetas son las palabras clave creación estelar, fundación cuanto más palabras pongáis aquí mínimo cinco, mínimo cinco más probable es que Google lo indexe alto y aparezcan las fúsquedas ¿vale? entonces aquí, por ejemplo, podemos poner ¿qué más? astronomía, ¿no? por ejemplo estrella, etcétera importante y es muy terroso ciencia ¿vale? imagen destacada imagen destacada si metéis una imagen nada más metéis esa imagen y si metéis más en una la que consideréis que representa mejor el contenido de la entrada debería salir la que hemos puesto ahora que no me sale que no me sale si no me deja subo el archivo otra vez si tarda mucho ¿vale? no tengo ningún problema ¿vale? Verde la atención con cuidado ¿cuál? desde la noche Selecciono esta imagen, la establezco, el extracto no lo podemos meter, que sería un resumen en el texto, de 10, 20, 30, 40, 50 palabras, que está bien ponerlo, y ya le podré dar a publicar, ¿vale? Hay que hacer todo esto. Una vez publicado, me mandáis la URL, ¿ok?